Mancon 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 Cala Peña en la I ¿Total para qué? Si no hemos muerto nosotros Podría haber caído la... Queda un tío de arriba, eh No, como no muere, tío Cómo no muere la peña, tío ¿Qué dices, Adri? Me han puesto para llevar Vale Bueno, para atrás, ¿no? Sí, sí Reventado ¿Te has tumbado? Otra arriba, otra arriba ¿Y ese es mono? Hay una batida aquí Está aquí conmigo, está aquí conmigo Buenísima Sí Déjame uno, por favor Eh, tío, aquí delante, 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 delante Mierda, tío Amarillo Púrate primero, hostia Me molaría con el chalequitor Es que... ¿Está en la casa? ¿Entra en la casa? Creo que es bastante malillo, eh ¿Ha cerrado la... está dentro? Va para atrás, creo ¿Está dentro de la casa? ¿Está dentro de la casa? ¿Muertos? Eran dos Eran dos dándose besitos, tío No sé qué estaban haciendo, tío ¿Una por seis quieres? Subo arriba Necesito, pues... Bebidita y esa cosa Toma, te dejo aquí cosas Voy a sacar drone ¿Si me dejas? Te estoy cagando encima, eh Sí, total, tío Verone, eh, putillo Sí Vale, el tío, este está en esta esquina, mirando ¡Uno he pegado, uno he pegado, uno he pegado! ¿En el muro? Sí, sí Ahora, tío Hostia, se ha entrado ¿Abajo? Sí, no, salió, salió ¡Para fuera! ¡En la venta, en la venta! Toma ¡Tres! Joder, tío Esa injusticia que tenga el chaleco 3 Y el chaleco 1 Eh, tío, ¿en serio? Que qué putada que te hayan matado, tío ¿En la venta? En la venta, tío ¿Y a quién hay para revivir? Vale, eh... Puf, ¿dónde vas? Vámonos Hijos ¡Vámonos El pertenece Es es de que el marta No. Madre mía. Te quiero enseñar una cosa, a ver si me sale. ¡Vamooos! ¿Le da el coche le doy? ¡Vamooos! ¡Vamooos! El agua va bien. Míralos. ¿Esto está aquí? ¡Vamooos! Sí. El dron se ha vuelto a quedar ahí trufado. ¡Vamooos! Pensaba que se lo había robado. Ya. Es que el dron aquí ahora me vendría de luxe, tío. Hay un crate ahí. A ver, he contribuido un poco. Es que me había asustado con eso, tío. ¿Qué cabrones, tío? ¿Hendrán o qué? Tío. Tío. ¡Vamooos! 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 Estoy jodidísimo, tío. Tengo zona, tío, todavía. Mierda. No veo. Tío. 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 Uno pegado aquí al muro y el otro de arriba. Ah, pero buen game, buen game. Joder, buen game. Quería tirar humo sin tirar una piña. Es que ¿por qué me pasa siempre eso, tío? 16 kills ha hecho. Ese fue raro. En su mirada no te veía yo. No, ha sido muy raro. Encima nivel 200 con un aderil. Ha estado guay. Ha estado bien. 16 kills, ¿eh?